Choluteca veía una ciudad de bendición El equipo desde el sur visitó el cementerio general de Choluteca ubicado en el barrio El Corbeta con una extensión de 12 manzanas hayan sido sepultados personas ilustres de esta ciudad como poetas, políticos, empresarios, militares, periodistas, académicos, entre otros El motivo de que hay historias es que hay poetas sepultados gente grande como los Rodríguez William Abraham William Calderón Calvin Güell la familia Cirque la familia Saba Víctor Argenial políticos supuestamente este cementerio fue fundado en 1933 pero hay tumbas de 1875 usted decía que hay tumbas de un poeta que ya tiene hay la tumba de un poeta José María el apellido no se le mire en la placa y este cementerio usted que realiza el trabajo aquí lo han asustado jamás en la vida yo vengo a las 2 de la noche a veces por casualidad no, nunca he visto nada que no quiere decir no, no, nunca he visto nada que dicen que las ánimas salen a las 5 de la mañana no, es mentira y vienen familiares aquí a visitar a estas personalidades que usted ha mencionado sí vienen sí vienen sí vienen los arañales sí vienen los Rodríguez William sí bastante gente los O'Hara la familia O'Hara viene las familias que usted menciona fueron una de las primeras que vinieron acá los cirques sí y los Rodríguez William vivieron bastante acá fundadores de Chepteca según historiadores este cementerio fue fundado en el año de 1933 pero algo extraño es que existen varias tumbas que datan desde los años 1800 como esta de un famoso poeta que vemos en las imágenes según relata la historia antes de ser fundado el cementerio general fue muy afectado por una inundación y varias tumbas desaparecieron viéndose en la obligación las autoridades de ese entonces fundarlo en el año de 1933 se preguntarían por qué el cementerio tomamos la decisión de grabar algo en el cementerio porque el cementerio forma parte de la historia de una ciudad de una sociedad y en especial de aquí de Choluteca estamos con don José él es el encargado de aquí del cementerio general y aquí está una de las tumbas de una de las personas por decirlo así más emblemáticas y aquí en la ciudad de Choluteca ¿quién se encuentra aquí? correcto, aquí se encuentran los restos de doña Tomasa Pérez de México es una tumba vieja es la persona que donó el terreno para que hiciera la escuela de Tomasa Pérez de México ha venido con don José y nos fue mostrando las tumbas de las personalidades más destacadas de la ciudad de Choluteca que han sido sepultadas y pudimos constatar que muchas de ellas están en total abandono aquí encontramos por ejemplo la tumba del primer jefe de tránsito la de doña Tomasa Pérez de Benedicto de la familia Richman Wedle que tuvo la ciudad de Choluteca también tumbas de familias que fueron los primeros migrantes que llegaron a la zona con apellidos italianos, ingleses, franceses y en su mayoría españoles fue una interesante experiencia conocer parte de la historia del cementerio general de Choluteca pues es una fuente histórica del lugar por su arquitectura colonial hay tumbas muy antiguas y otras muy dañadas contrastando con otras nuevas damos la gracia a don José por brindarlos alguna información de las tumbas que ahí se encuentran ¡Gracias!